Yo, que tuve la regla Que lleva la vida Que le hice la ley Tú, que con mi cara Que ha visto nada Dejando crecer Tú, que tanto te clama Cuando tú no regalas Y no con su fe Tú, que me toda Y no con su fe En tu boca Mordí la manzana Camina de sueño Y la detención Pero yo, que te quede Que dictando la ley A la trapa que iría yo En tu boca Mordí la manzana Camina de sueño Y la detención Pero yo, que te quede Que dictando la ley A la trapa que iría yo Uno de ellos Tú estamos Y nos vamos a la muerte Y seguimos adelante Con su mejor corazón Y nos vamos a la muerte Y nos vamos a la muerte En tu boca Diós Puede serшего Que creer권 Real, que leap sobre Tu amor Del otro Yo Ciudad Y me queda En tu boca Mordí la manzana Camina de sueño Camina de sueño Si no, si no no me cuida la verdad me llena para beber yo Se duro lo dirá mas en la que suben a detención Quiero a ver con la que dictando la verdad me llena para beber yo Que no se dice que eres la verdad me sentaba hasta la nora Y si no sabe a mi, que eres solo el corazón Y yo te juro, le pego, le vamos a la nora ...de cruzada en la fuerza de ahora... ...al corazón. ¡Gracias por ver el video!